Vaya la cumbia, upa, 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 aunque no, la gozadera, la gozadera, upa, upa, todas las bandas de KTP, el combo callejero Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero, que dolor siento en mi corazón Vaya la cumbia, upa, 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 ya dimego, Trumpa Sergio, Sergio Arriaga, Choco, Grupa Sinaloa con el corazón viendo sueños Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, que dolor siento en mi corazón, y es por ti Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, que dolor siento en mi corazón, y es por ti ¿Cómo dices? Ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar Upa, upa, sal, que bonito, mira el peñón en los baños, todo el mundo bailando sabroso Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero, regresa No me hagas más sufrir, ni más llorar Son, son, el hijo de Caracas, familia Bernal, fascinas locos de corazón caracoles, cejas Y don Pablo, Alex Duraz, blanca y el rey, regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, como se llamas No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Ni más llorar Llamalala La 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 Gosa Dira Chicos Malos y Zaygaos Delincuencia organizada Por APC Presente Sebastián Esa Ajá La organización La organización y tocables De soles Lo del Peñón de los Baños Cuando mi chiquita, mi saigado Es la banda de la barra Esa noche